vale pues espera les comento lo que me ha pasado el juego es gratuito bueno es gratuito puedes pagar si quieres simbólicamente porque ha hecho un chico de sevilla y le dado pero es en ichigo que es una plataforma de juegos indie y me está descargando lentísimo le he vuelto a dar y me ha puesto una hora pues están 40 minutos ahora vamos a probar y si no se descarga pues lo ya dejamos para otro día pero bueno y a ver si me mola pues algo le daremos este es un juego de bueno no sé si lo conocéis es el mayor y lo ha hecho un chico español y nada es un trivial se va contando una historia y para que pueden pasar cosas buenas cosas malas y tienes más posibilidades según tus respuestas y tus fallos vale entonces necesito que interactúes para tomar elecciones vamos a borrar partida empezamos aquí se está descargando el de miedo vale nació una niña su nombre abba su nombre abba abba creció con su madre nunca conoce a su padre su madre siempre le contaba historias sobre princesas que vivían en reinos mágicos un día abba decidió que querías una princesa cerró los ojos y lo deseo muy fuerte cuando nos volvió a abrir vi a una brujita delante de ella soy la real la bruja y he venido a ofrecerte un trato con un juego de trivia conmigo y hará que se cumpla tus deseos pero cada respuesta incorrecta aumentará las posibilidades de que ocurra algo malo en su lugar con algo de duda en su corazón abba aceptó el trato y el trivio empezó que es... puede ser super grande que es Shelbyville a el pueblo donde se desarrolla la película el padre y no b un pueblo rival en una serie de animaciones simpson bueno una aldea lejana... una aldea ninja en el anime naruto el destino de los protagonistas en el videojuego final fantasy 13 ¿la D? el fantasy 13 Shelbyville no me suena nada a ello diría que es... yo creo que es la B a mi me suena que es de los simpson o sea, te he visto muy convencida, no se... dime pero es por descarte, yo creo que... a mi me suena que es de los simpson no estoy seguro, pero me suena eh... final fantasy 13 ya te digo yo casi que seguro que no, no me suena de nada y también he visto a naruto y no me suena Shelbyville le damos a la B yo creo que es la B, casi seguro vale, si bueno a ver, son preguntas frikis por lo general es fácil saberlas ¿cuál es el primer nivel en el videojuego de super mario 64? snowman's land rainbow ride boom boom battlefield o whomps fortress hostia, no tengo ni idea ¿cuál es el primer nivel en el videojuego de super mario 64? yo creo que es de las dos últimas y diría que es la C, pero no estoy seguro alguien de aquí juega el... juega el super mario yo... yo... las dos primeras no creo porque el super mario 64, yo cuando he empezado es que claro, no es un nivel yo me he metido en el menú o sea, la primera... o sea, es que no es como la pantalla es como el menú, ¿no? la zona del castillo es que nunca he jugado o sea, lo he probado por encima y tal pero no, jugar, jugar nunca he jugado yo digo B mira que estamos tú y yo solos porque el otro cabrón no se ha ido vamos a ponerla, ven vamos a ponerla vamos a ponerla vamos a ponerla aquí corresponde el acrónimo de los conectores USB EVAC autops 亞 un serial binary ¡Hombre! las noches son del primero la de la claro pues que para mi esa pantalla es como un menú ¿no? usta por unos cuadros ni se o no ser USB idel Koch enviar south Union Latino россий 傳 E Universal Serial Bugs, que no tengo ni idea, diría que es la C, aunque la A tiene mucho sentido también. Ni idea. Yo una letra nara que sueme jugar. Un hack. H.Ostia, no lo sé. Diría C, pero eso del bus... Ah... Es que no es bus de autobús, es bus de... algo informático que yo no entiendo. Vale, bueno, bueno. Después de estos animes hay un villano llamado Doctor... No, ¿es Doctor? No, es... DR, no se ha quedado de repente. Masirito. Mirai Nikki, Astro Boy, Pokémon o Doctor Slam. No tengo ni idea. Me suena la C o la D. A ver, en Pokémon a mí no me suena el tal masirito, eh. Y más como villano. Doctor Slam, me la juega. Oh, muy buena. ¿De qué raza es el perro protagonista de la película? Hachiko Monogazari. Vale, estas yo sí que me las sé. Imagino que tú también. Vamos a ver. O sea, es... ¿Pero qué dices, loca? Es la película de Hachiko, la del perrito. Es una kita, porque es en Japón. Una kita inu. Es la de... La del Richard Gere ese, que el perro se muere pegándole... Pobre perro. Al de la reina es el Corguisi. Me encantan esos perros. Con un pulito composo. Pupupupupu. ¿Por qué empieza Misty a viajar con Ash en el anime Pokémon? ¿Por qué Ash le rompe la vici? ¿Por qué quiere robarle a Ash su Pikachu? ¿Por qué se enamora de él? ¿Por qué Ash se ofrece a ser su maestro? Ostia, no. Yo no me acuerdo, pero diría que es por la primera. Porque lo de su maestro no es mentira, porque... Ah, se acaban de empezar. ¿Se enamora de él? No. Ni de coña. Y lo de Pikachu tampoco. La... Yo creo que es la... Eh... Gordo. Gracias. Hola, Chero. Has venido. ¿Dónde se desarrolla el argumento de la película La Kungla 2 a ser trajo? Roja. Play Heart 2. Por toda la ciudad de Nueva York. El nuevo hotel. El nuevo hotel. ¿En un aeropuerto? ¿O en un banco? Hostia. Pues... La he visto. Pero no me acuerdo. La C. En un banco. Vale. A ver. Mujer de Luz dice la C como muy segura, pero... Pero no te la crees, porque... Lanzas cosas al vuelo. La L... Es que estoy confundiendo, porque no sé si Die Hard... Hay una que es una... Hay una que es una... Son... Han puesto bombas por la ciudad... Y hacen pruebas. Les ponen como acertijos. Pero no sé si es la 1 o es la 2. Y sí que me parece que la otra está... En un edificio. Pero no es el edificio. C. Es C. Es C. Esa me la sé. Me he visto feliz. Ah, vale, vale. No hagáis trampas, eh. Qué chero. Yo creo que la mitad. No. Entonces la que... En la que hacen las pruebas es en la primera. ¿De qué material es el cuerpo de Laffy en el anime One Piece? X. No lo he mirado ni lo volver a hacer. O sea que se queda mirado. Si me lo vuelvo a hacer es que lo mirad... La primera es un edificio enorme. Entonces, ¿la que yo digo cuál es? ¿La que van por la ciudad? Esta es la de goma, ya te lo he ido. ¿Cuál de estos superhéroes es ciego? The Devil, Deadpool, Silver Surfer o The Punisher. Sea la 3, puede ser. Va el tío con un... con otro actor negro que no recuerdo el nombre. Vale, tú dices Dark Devil, te digo Dark Devil también, y Charo por minoría es la guillera. Esta sí no la sale. Vale, entonces tenemos nueve... o seis. Ocho buenos y una mala. Vale, como hemos... nos ha dado... hemos sacado buena puntuación, nos concede el deseo. Felicidades, dijo el ariel, y luego desapareció. Al día siguiente, el rey fue a casa de Abba rodeado por la prensa. El rey afirmó que era el padre secreto de Abba y le pidió a su madre que fuese a vivir con él. Puesto que su padre era un rey, ¿puesto que Abba era una princesa? Vale, podemos coger una historial a seguir. Seguimos con la de Abba, empezamos la de Gloria o la de Fátima. Abba es la chica que ahora es princesa. Seguiríamos a partir del punto del anterior. Votaciones. Saco mis perras. Vale. Me parece bien. La descargaba a medias. Gloria. Vale, vamos a por Gloria. Gloria estaba explorando un antiguo templo maya. Al apoyar el pie en uno de sus pasos, la baldosa se hundió. Va a morir. Va a morir, ya te digo yo. Oh por favor, que no sea una trampa deseo. Entonces apareció una bruja ante ella, la bruja Lariat. Y le ofreció el trato. Gloria lo aceptó. ¿Qué tipo de águila es el pájaro nacional en Estados Unidos? Águila coronada, águila real, águila arpía o águila calva. Aquí me han pillado. Yo diría que es la... ¿La calva? B, ¿no? B. Sí. Hay un águila que se llama águila real. A ver, yo sé que hay un águila que se llama águila calva, pero águila real... Sí, águila real también me gustó a la vida. Pero, yo tenía razón. Si es que, ¿por qué no me hago caso yo mismo? Entido. Bueno, una mala. No pasa nada. En el desarrollo de cuál de estos videojuegos participa el autor, George R. R. Martin. Ese hombre que nunca más ha decidido escribir y nos tiene judíos a todos. Elden Ring, The Stranding, Star Wars Jedi, Fallen Order, All The Last of Us, Parte 2. Hostia, no tenía ni idea de que Martín había metido mano en uno de estos. ¿Me suena que es el Elden Ring? ¿O el Elden Ring? ¿O el Elden Ring? No estoy seguro. Y mira que yo soy muy trippy de esto. Yo diría que la A o la B. Tú dices a la A. Hombre, por trasfondo... Vale. Yo no sabía esto, pero... Vale, ya lo sabíamos. ¿En cuál de estos animes tienes las dos protagonistas en el mismo...? No sé. Qué malo lo digo. ¿Karekano? Kare Shikano no Jiho. Serial Experiments Line. Nana. Utena. La chica revolucionada. Es que me meten muchas preguntas de anime y yo no veo anime. Necesito alguien que vea anime aquí conmigo. Eh... Line... Line... Es que la empecé hace mil años y no me acuerdo. Está muy alto el juego, vale. Hay mil. Bueno, hemos fallado otra, ¿vale? Vale, vuelvo a decirlo. Veo que no lo he bajado el cliente. A ver, ahí. Vale, he hecho lo mejor por ahí. Igual me paso bajándolo, eh. Tú miras diciendo. ¿Qué quiere el hombre de Ojalata en la novela El maravilloso Mago de O? Vale. Creo que había un león que cría valor. No. Bueno, espantapájaros que cría un cerebro. Y... 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 Yo... O era al revés. Y el robot yo creo que quería el corazón. Me suena. Nunca lo he visto, eh. Me ha suena de oídas, pero... ¿Qué dirías? ¿Le damos al corazón? ¿Le damos al corazón? Siento de Ojalata. Sí, pues claro, porque el espantapajero siendo de paja. Igual se está a fuego según lo que haga. Vale, buena. Por cierto, he cambiado bien todo, ¿no? Está bien puesto el juego y eso. O sea, me está rayando la música, eh. La voy a bajar un poco. Yo también para mí. ¿Con qué compara Shrek a los ogros en la película Shrek? ¿Pastel en manzana, café o cebollas? Esta me la sé. Yo me la sé. A ver, la puedo bajar un poquito más si te cansa. ¿Quieres que pongamos el...? ¿Quieres que ponga...? A ver. No parece influir mucho en el juego. Si quieres ponemos el spotty. ¿Manzanas? ¿Cero? ¿Esta noche? ¿A las diez? Vamos a ver Shrek. Juntos. Porque esto me está pareciendo mal. O sea... No, no. No me acuerdo, no. Es que esa película te la tienes que saber de memoria. Lo contrario, me acende. ¿Sabes? Lo contrario, me acende. Cebollas, porque... No creo que son como cebollas, porque tienen capas. Tienen capas. Las cebollas tienen capas. Pasteles, dice el otro. La madre lo parió. Qué vergüenza. ¿De qué especie es Sephard en el videojuego Mass Effect? Sephard no es el protagonista. Yo diría que un mano. Pero no tengo ni puta idea. Pido el comodín del público. Espérate. ¿Puedo hacer eso? Sí, no. Voy a pedir el comodín del público. Espérate. ¿Puedo hacer eso? Sí, no. Voy a pedir el comodín del público. Espérate. ¿Qué pasa, puta? Hola, señorita. Está usted en directo. Está yo usando el comodín de la llamada. ¿Qué pasa? Estoy jugando un triple y necesito ayuda. Vamos, vamos bien. Dime. Sí. ¿De qué especie es Sephard en el videojuego Mass Effect? ¿De qué especie es Sephard? Humano. Es el protagonista, ¿verdad? Es humano. Sí. Humano. Pues muchas gracias. Gracias por participar. Hasta luego. No ya qué. Hasta luego. Si quiere participar, pasarse por el directo. Estoy por la de casa, pero a lo mejor se pasó. Bueno, por si le peten. Hasta luego. Hasta luego. Vale, confirmamos. Humano. Mira, Mujer de Luz lo sabía yo gastando el comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Portugal? Dublín. Venga, decídmela mientras... Pongo un segundo al aire que me estoy asando. Esta la sabemos. Sí, sí. Vale, dímela, dímela. La A. Yo también creo que es Moscú. Sí, de acuerdo. Vale, a ver. Tarde hay mucho modo de estar. ¿Quién dirigió la película en busca del arca perdida? Riders of the Lost Ark. La B dice. 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 Eh... Vale, yo esta me la sé. Vale, mujer de Luz dice la C. B. ¿No? ¿Ve? ¿Pero por qué dudas? La B dice. Tarde hay que hacer. Muchísimas gracias. Me hará un hombre de Lucasfilm. Sí. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Se me han trastocado las personas con las imágenes de eso, con sus fotos. No, espérate en este... ¿Yo me he rayado? ¿O es que realmente cambiaron de director? ¿Tienen spill verde? Es que no me suena a nada. ¿Ah, sí? ¿Son de spill verde? Claro, porque George Lucas es el de... Vale, vale, sí. Pues le se cambia yo el título, no sé por qué. Morado... ¡Ay, no lo he leído! Dame un segundo. Morado. Ador Spyro. ¿De qué color es el protagonista en el videojuego Spyro The Dragon? De hecho, lo tengo pendiente todavía. Me compré el juego, el último remaster y no lo he jugado. Bueno, en realidad no me lo compré, me lo regalaron. O sea, George Lucas es el de Star Wars, ¿no? Y Spielberg, el de Star Wars. ¿Yo quiero este? Pues debe estar baratillo ahora, ¿no? Ya tiene muchos años, tendrá un par de años. Bueno, nos hemos salvado de la trampa. Muy bien. La pared se abrió revelando una sala del tesoro secreta. Dentro de la habitación había un disco malla dorado. Gloria iba a ser una heroína cuando lo llevase de vuelta al museo. Vale, podemos seguir por la historia de Ava, por Gully, que es como Whoopi Goldberg, me parece a mí. O Mariano, al que se toca el ano. ¿Con cuál seguimos? Mientras lo decidís, dame un segundo que voy a cerrar la persiana. Más en un segundo pequeño cuadro comércoles que tengo que hacer. Vamos a hacer el tiempo, que va a cerrar la persiana. No. 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 Vale, Mariano, a la de una, a la de dos. Mariano era un chico grande y fuerte. Pero no demasiado listo. Estaba esta chica que le gustaba, pero ella siempre estaba leyendo libros en la biblioteca. Mariano no sabía cómo acercársele. Deseaba que se metiese en una situación peligrosa para que así él pudiera, pudiese salvarla y enseñarle su fuerza. Eso la impresionaría y le daría una excusa para hablar con ella. Tal vez incluso ofrecer a acompañarla a su casa para protegerla, en vez de seguirla en secreto. Un poco machista eso, ¿no? Yo puedo ponerla en una situación peligrosa, dijo una bruja, apareciendo de la nada. O sea, también entre el uno y la otra la quieren matar. Oye chica, necesito que me hagas un favor enorme. ¿Esto tienes? Esto es raro, dijo el Ariad. Ahora mismo estoy con otra persona. Espera un minuto y cumpliré tu deseo. Me eché con un parche en el ojo. ¿Dónde estábamos? Oh sí, algo peligroso. Hagamos un trato. ¿Cómo se llaman los antagonistas en la película Transformers? Bueno, esta imagino que lo sabemos todos. Decepticons, estoy contigo. Uy, casi le doy a la que no es. ¿En cuál de estos videojuegos no puedes navegar en un barco? The Legend of Zelda The Windworker, The Witcher 3 Wild Hunt, Grand Theft Auto V o Shadow of the Colossus. Vale, yo tengo dudas entre dos. No, vale, sí, para mí es la D. Es que The Witcher, yo nunca he visto que haya estado en un barco, pero imagino que se podrá. Yo creo que es la D también, ¿eh, mujer? Pero dice, está conmigo, tú dices que es la B. Es que yo nunca he visto una imagen de The Witcher en un barco. Pero Shadow of the Colossus, yo lo he jugado y yo juraría, si no se me va la pinza, que no subes en un barco nunca. Yo me la juego a la D. Vale. Es verdad que The Witcher nunca ha visto un barco, pero no lo he jugado entonces. ¿Qué tipo de comida odia especialmente la protagonista en la tira cómica Mafalda? Hostia, no tengo ni idea. Carne, pizza, fruta o sopa. No me imagino que sea la, la, no sé. Es que no sé. La fruta, me imagino, ¿no? O yo que sé. ¿Alguien lo sabe? Bueno, pues ¿cuál diríais? Yo diría la fruta, pero no creo que sea. La sopa. La sopa, no le gustaba la sopa. ¿Con quién está casado Sam? ¿Con quién está casado Sam Smith en la serie de animación American Dad? Megan, Francine, March o Lois. Vale, March y Lois las quitaría. Yo creo que es Francine. No, porque March es de Los Simpsons, Lois es de Padre Familia. Y Megan no me suena. Mujer de luz dice la B. ¿Tú cuál dices, Chero? O dices que sí a su B. Vale. ¿En cuál de estos videojuegos usas melodías mágicas para progresar? Machinarium, Loom, Grim Fandango o Magica. Hostia, no tengo ni idea. No sé por el precio. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. ¿O ser melodías mágicas para progresar? Hostia, yo probé el Magica y no me suena. Pero fue hace muchos años ¿Sí? ¿Justo dices ese? ¿Mágica? ¿Green Fandango? Sé que no ¿Y los otros? ¿Machinarium? Creo que es de un robot ¿Y Loom? Es que no sé cuál es Yo creo que va a ser Loom A ver, ¿Mágica? No me acuerdo Loom No sé cuál es Loom Pero ¿Mágica? No me sonaba ¿Cómo se llama la luna en la que se desarrolla la película de Avatar? ¿Navi? Pandora Tuesday Apolifemos ¿Otra vez? ¿Qué quieres? ¿Qué me tienes en el café, puto? ¿Vienes o no vienes? B Pandora Le quedarán 10 minutillos a la descarga del otro Si queréis Y si no, pues para otro día ¿Cómo se llaman los protagonistas de la serie de animación? ¿Historias corrientes? Regular Show ¿Cómo se llaman los protagonistas de la serie de animación? No tengo ni idea Finny Jake, ¿no? Buah, es que no sé ni cuál es ¿Os suena de algo? Clarence y Jeff Pues no ¿Mujer de luz? No era esa ¿Cómo se llaman los humanos artificiales en la película? ¿Bleedrunner? ¿Runners? ¿Automatones? ¿Predators? ¿Replicantes? ¿O C? ¿Qué tal vez? Vale, y esta sí que me la sé ¿Parecís vosotros? ¿No has visto Blitrona nunca? Ay, ay, gordo O sea, pero no la has visto tú Ni Mujer de luz Ni la 1 ni la 2 Y la tengo Son replicantes Bueno, pues Espero que por lo menos sepáis de anime Que son las que yo fallo siempre ¿Cuántos puntos te da una moneda En el videojuego Super Mario Bros? ¿Cuántos puntos te da una moneda En el videojuego Super Mario Bros? Hostia, yo diría que No lo sé Pero con 100 Creo que consigues una vida Entonces, con 10 monedas Se dan 100 puntos ¿No? Yo diría 10 ¿Tú dices 100? A mí me parecen muchos Es que no estoy seguro Super Mario Bros es el más Es el antiguo, eh Yo diría 10 Porque cuando llegas a 100 Te dan una vida, ¿no? O es desarrollo O me lo estoy inventando yo, igual No sé Para mí tiene más sentido 10 A ver, Mujer de luz ¿Qué dice? Oye, no el teclado, no, tío ¿200? ¿Estamos borrachos? Da igual, Mujer de luz No te preocupes Ninguno hubiéramos acertado Oye La mesa no Uy Mariano casi se nos va a pique Felicidades, dijo el Ariad Y luego se fue a hablar con aquella Otra chica Mariano continuó siguiendo a la chica A su casa De pronto la chica empezó a cruzar la calle Sin darse cuenta de que un montón de ciclistas Iban hacia ella Era su oportunidad Mariano saltó a la calle Y usó su cuerpo para protegerla Los ciclistas volando por ahí Fue terriblemente doloroso Pero lo soportó ¿Estás bien? Le pregunto entonces El ciclistas por ahí muerto, ¿sabes? La chica está tan impresionada Que se quedó sin palabras Oye Oye, el rabo Vale, pues Podemos seguir la historia de Mariano Y la muchacha esta La de Carl Que parece que juega un béisbol O la de Ivette Que es una bombera ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Eh? ¿Te acuerdo? ¿Ibette? Venga, vale La bombera Ivette y vuelve Oh, qué malo Cuando Ivette y vuelve Y su equipo llegaron El fuego ya había invadido La mayor parte de la casa Mi hijo Mi hijito aún está adentro Grita una señora No podemos entrar ahí Dijo uno de sus colegas Pero ella no estaba escuchándole Ivette entró en la casa Y encontró al niño Pero entonces la casa Se empezó a derrumbar La salida estaba bloqueada Miró a su alrededor Deseando desesperadamente Encontrar otra salida En su lugar encontró una bruja No hay tiempo Dijo la bruja Tenemos que hacer un trato Ivette ni siquiera Preguntó por los detalles Era su única opción Vale, preguntas ¿Qué representan las cinco islas En la cabeza de la protagonista En la película Disney Del revés? Inside Out ¿Qué representan las cinco islas? En la cabeza de la protagonista Ah, vale Ya entiendo el porqué Imaginación, sentimientos, recuerdos O personalidad D Representan la personalidad Yo creo que son recuerdos Pero dice que sí Imagino que está apoyando la B Realmente no lo sé No Las cinco islas Hay un momento de la película Tú tienes los sentimientos Que son Furia O sea Ira No sé qué No sé cuántos Que son los monigotes Luego tienes las bolas Que son Recuerdos Que pueden ser buenos Malos O Mierda Y luego llega un momento En el que se exploran Como su mente Y se van borrando unas islas Y esas islas Yo creo que son recuerdos Que tenía con sus padres O con tal O con Pascual Podían ser buenos o malos Me suena a mí Las islas son sus formas de ser Que son personalidad Que alguien dispara De la musiquita La quitamos Espera Bueno Ponemos Spotty Si quieres Si no se queda un poco raro También esto Spotify no ha podido migrar Algunos de tus datos Bueno Alá Pues Podéis poner Música en Spotify Aunque creo que hay De la última vez Un montón de reggaeton Ahora os paso el enlace Mira te he vuelto 50 años de vida Vale A ver Creo que hay un poco de todo Las has ido Es que Las metió Chero Toma Por si queréis Meter música Aunque Chero Ya la tiene Pero por si Mujer de luz Quiere entrar Vale Se escucha bien O igual un poco Fuerte o bajo Ah vale Que tú te tienes que ir Es verdad Eso Y ahora me haces quitar la música A la manera que te parís Vale Personalidad Dice Decís todos Va Pues Personalidad Pues tenéis razón Yo estaba seguro De que eran Yo estaba seguro De que eran recuerdos Me hubiera equivocado ¿En cuál de estos videojuegos Hay una ópera? Final Fantasy VI Eternal Sonata Trustable Elite Beat Agents O Flower Hostia No tengo Espera Aslan que te caes Te estás escurriendo tío Te escurres Hostia no lo sé ¿Os suena algo? Venga Decid A mí Es que Final Fantasy VI No lo juega Sé que en el 9 Sí que hay una En el 9 sé yo Que hay una Pero en el 6 Es que no lo sé Vamos a hablar de la Final Fantasy Pues mira Sí que había una ¿Cuál es el objetivo de Thanos En la película Vengadores Infinity War? Matar la mitad de la vida del universo Volverse inmortal Hacer que los Vengadores Paguen por sus crímenes O resucitar a su esposa Bueno Yo creo Que esta era O sea Infinity War A ver A ver Yo creo que es la A ¿No? ¿Qué es la del chasquido y todo eso? Las he visto Pero no soy especialmente fan ¿Cuál es el encargo de los protagonistas De la serie de televisión Expediente X? ¿A cuál es el cargo? Oficiales de policía Analistas de la CIA Agentes especiales del FBI O detectives privados La C Estoy de acuerdo Detectives privados no Son del FBI Pero son como Las me reír ¿Sabes? Son como las secciones A que nadie quiere ¿Cómo se llama El vaquero de juguete En la película Toy Story? Chero Pues mira Yo he intentado verla La empecé este año No fui capaz de verla entera Bueno Ni entera Ni termina la primera temporada Creo Ha envejecido un poquito mal Hola Dantron ¿Qué tal? ¿Has vuelto? Vale Bueno Esto es Woody Que lo sabemos todos Imagino ¿Cuál de estos metales Es magnético A temperatura ambiente? Hostia Yo diría que el níquel Porque el resto creo que no Intenté ver No hace mucho Y tienes razón Aparte de que hay muchísima paja De hecho Hay como dos o tres listados Que te dicen El listado de episodios Para ver la trama inicial Porque como al final Hay muchos capítulos que son Casas aparte Te dicen Pues mira Del 1 al 20 Tienes que ver solo estos dos O tal Para seguir la trama Principal La B La B Estamos todos de acuerdo Vale Pues mira Dantron Estamos jugando este juego Mientras se descarga Bueno Que se ha descargado ya De hecho Un juego de miedo Lo he puesto a descargar Pero ha tardado más De la cuenta ¿Quién le da a Cloud La espada mortal En el videojuego Crisis Core Final Fantasy 7? Yo esta es que me la sé Bueno Hostia Ya no lo sé Creo que la sé El Mayotori Yo diría que es la A ¿Quién le da a Cloud? Pero estoy entre la A y la C Ah Rojo Es un juego Que ha hecho Un chico sevillano De miedo Basado en España O Sefirot era un malo Mira Tu opinión En esta pregunta No vale Como puedes preguntar Si el Sefirot es el malo Es que Aunque no hayas jugado Tienes que saberla Hay quien me ha llamado Yo digo que está Antes tú me has juzgado Por no saberla De la otra Pues tú Tienes que saber Esa El Sefirot es el malo ¿De quién está enamorado El protagonista del anime Kimagure Orange Road? Es que no veo Yo no veo esto ¿Alguien se la sabe? ¿Alguien se la sabe? Kurumi Madoka Hikaru Okio Shuke Es que yo tampoco sé De animes Es que es horrible Cuando me sale una de estas Me la invento ¿De quién está enamorado El protagonista De anime Kimagure Orange Road? Falta mi primo Pues la verdad es que sí Porque tu primo Bueno, no sé Si tu primo Habrá visto estas Me la invento ¿Qué más da? Se lo hemos fallado Una de momento O sea que Vamos bien ¿Cuál fue el título Del primer álbum De la banda de rock queen? ¿Cuál fue el título Del primer álbum De la banda de rock queen? Bueno, en esta Echero Estuvo ahora Yo diría que Made in heaven O queen Los dos últimos No Solo sé un poco De Goku Y Naruto Sí, de Naruto Yo también sé Porque era De hombre creo La B Made in heaven Quiero que confirme Que él de esto Sabe Aunque igual Se ha ido ya Quiero ¿Me estás fallando? No ¿Estás pensando O estás haciendo trampas? Dime la que tú creas ¿Cuál fue el título Del primer álbum? De la banda queen Creo que es queen Sí Mujer de luz Dice la B ¿A quién creo? Yo creo Que uno de estos dos Es el Pero no tengo ni idea Pero siendo el primer disco Pero siendo el primer disco Igual lo llaman queen Y se llama queen Y ya está ¿Sabes? Vale Pues era queen Tengo mil puntos Genial Dantron Que por cierto Puntos Dantron Me diste follow Y no te di Porque no Y no te di No te di Vale, Antron, yo es que tengo dos monedas Tengo la mía propia Que estoy dando Y luego la del chat Que la del chat en realidad no tiene muchos usos Vale, a ver Como nos toque la mala Para alucinar Y la puedes usar Tienes Estas de broma O sea, tenemos todas bien y una mal Y nos sale esa Lo siento, dijo el Ariad Y desapareció El techo se empezó a desplomar Y Betty intenta proteger al niño usando su cuerpo de escudo En un vano intento por salvarlo Los dos murieron en el incendio Va, pues lo dejamos aquí si queréis Porque Chero se tiene que ir Y el juego de miedo se ha descargado Si Mujer de Lucio y Antron me dicen que van a estar por aquí Le damos al de miedo No, si han muerto Han muerto fuertemente Y si no, pues ya mañana más Lo que queráis Es de miedo fuerte No lo sé, no he jugado Pero yo diría que Por lo que he visto dura Poquito En plan 20 minutos, media Ahora como mucho Yo quiero este juego ¿Dónde se consigue? Vale, te lo digo luego por privado ¿Vale? Nada, se... Lo puedes comprar en Ichiba también Que es donde lo he comprado ya Antes Tengo 10 minutos Pues lo que me digáis ¿Prefieres seguir a este? ¿Prefieres que cambiemos al otro? Lo que me digáis Pero decídmelo ya Por favor Ponemos el de miedo A mí me apetece Y es muy cortito Va Vamos a darle un momento Sí, os voy a decir Os lo decido yo Ahora vuelvo Vuelvo a cortar Porque Vuelvo a cortar Gracias por ver el video.